Bienvenidos colegas y futuros ingenieros, el día de hoy hablaremos sobre cómo se construyen los gaviones, no siendo más, demos inicio a este video. En este tramo de la vía se presentan deslizamientos al costado en la banca, producto de las aguas de escorrentía. Por esta razón se hace uso de los gaviones para poder contener la banca de la vía. Para este trabajo se hizo uso de gaviones de dimensiones 2x1x1, con alambre galvanizado calibre número 12. Las medidas de la malla deberán ser las especificadas en la siguiente imagen. Y el entrecruzado de las figuras hexagonales deberá tener triple torsión. Para la unión de las caras se hizo uso de alambre galvanizado calibre número 14. Este se debe amarrar en las aristas de los gaviones. La piedra usada para el relleno del gavión debe tener un tamaño de entre 10 a 30 centímetros de diámetro. Al momento de rellenar los gaviones, se recomienda hacer uso de un entablado. Esto pone el fin de que el gavión no se deforme. Para cada sección del gavión se debe hacer uso de tensores. Estos se deben ubicar a un tercio de la altura del gavión. La tapa superior del gavión se debe amarrar mecánicamente y éste se debe reforzar usando alambre galvanizado. De igual manera, se deben ligar los gaviones vecinos, usando alambre galvanizado en las aristas de las bases. Para la colocación de los gaviones, se recomienda hacer una tira en soga, así como lo muestra la imagen. Este tipo de configuración debería dar como resultado un muro en gavión de contención de la siguiente manera. Para este caso, el escalonamiento se hizo teniendo en cuenta una distancia de 50 centímetros. Cabe resaltar que el relleno que se va depositando en la parte posterior de los gaviones, se debe ir compactando conforme se vaya subiendo el muro. Si el video te fue de utilidad, no olvides suscribirte y activar la campanita. Con eso YouTube te avisa cada vez que subamos un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!